Bueno, y hemos conocido que un informe de la Guardia Civil pide investigar a la señora Cristina Cifuentes, presidenta de la Comunidad de Madrid, por los presuntos delitos de prevaricación y de cohecho. Por menos que esto, dimitió la señora Esperanza Aguirre. Queremos que la señora Cifuentes nos dé explicaciones y cuente, en primer lugar, si esto tenía que ver, si la presunta práctica de amañar contratos y de recibir sobornos tenía que ver con lo que los jueces están comenzando a acreditar, que es que el Partido Popular en la Comunidad de Madrid ha ganado elecciones haciendo campañas electorales con dinero negro. Es decir, que ha ganado elecciones de manera fraudulenta. Ha ganado elecciones dopándose. Queremos que nos lo explique. Queremos preguntarle al Partido Socialista y a Ciudadanos qué más tiene que ocurrir para que se convenzan de que la moción de censura es un instrumento al alcance de la ciudadanía para regenerar las instituciones. Y le queremos decir a la señora Cifuentes que, siguiendo sus mismas palabras, esperamos su compromiso por el cual, si finalmente resulta imputada, va a dar un paso atrás, va a dimitir y va a dejar de avergonzar a los madrileños. Ya hemos limpiado el Ayuntamiento de Madrid y estamos orgullosos de un Ayuntamiento libre de mafia. Queremos decir que estamos en disposición con el proyecto y con las fuerzas también para limpiar la Comunidad de Madrid, para limpiar la mafia de la Comunidad de Madrid y para poner orden en las cuentas de los ciudadanos. Ha habido quien nos ha intentado contar una operación cortafuegos, según la cual había un viejo PP lleno de corruptos y un nuevo Partido Popular que encarnaba la señora Cifuentes, que este ya no tenía nada que ver con las prácticas mafiosas. Si se confirmara el informe de la Guardia Civil, no existe ningún nuevo Partido Popular. Existe un solo Partido Popular, el de Aguirre y el de Cifuentes, el de las prácticas mafiosas. Le pedimos a la señora Cifuentes que dé explicaciones y le pedimos que cumpla con su palabra si finalmente llega a ser imputada.